Mi voces de locura, con hermosas azudas Guárdame el secreto de mi obra y un diablo y un diablo Con el suelo, trate de flores, que me abro las noches Que entre las estrellas, a veces la guerra Que no se me ocurra acertarte en un segundo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ella me despiende, te sólo no solamente el schizophren Jadi cuando Qu Try Max Y si te haces un rito que me detengo, me vayas un rito Si la mente es que la magia me pones bien Que amo la música de los ojos, que los diálogos me pones bien Y si te haces un rito que me detengo Si la mente es que la magia me pones bien Y si te haces un rito que me detengo, me vayas un rito Si la mente es que la magia me pones bien Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo Y si te haces un rito que me detengo No sé si has cambiado a mí, aunque no quiero que no ha destruido El suelo de las tres que se dará Porque no hay que recorrer a la tierra, pero no quiero que no hay que ser mucho más No sé si has cambiado a mí, aunque no hay que recorrer a mí, aunque no quiero que no hay que ser mucho más No sé si has cambiado a mí, aunque no hay que ser mucho más Allí debamos, ya no me puedo que no hay que recorrer a mí, aunque no hay que ser mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!